Entierros y maldiciones Trabajos hechos para perjudicarte, enfermarte y a veces hasta matarte Solo un conocedor de hechicería negra podría darle la contra a este tipo de maldades Entierros y maldiciones Trabajos hechos para perjudicarte, enfermarte y a veces hasta matarte Solo un conocedor de hechicería negra podría darle la contra a este tipo de maldades Entierros y maldiciones